El camino voy formando, lugares voy visitando pa' llegar Empezamos desde abajo, poco a poco escalando de lugar Soy un morro reservado, concentrado y educado, se ocupa Siempre me verán sonriente, siempre gente con la gente de verdad En convoy me la navego, siempre me visto de negro, de licor El Evo Valenciaga, siempre con la ropa cara me verán Hoy a todo me ha cambiado, en mi trabajo el encargado Ya generando las vacas verdes, cerrando antros con muchos plebes Pues el dinero solo se usa pa' gastar Y así suena, su complita rural por los sanos viejones Puro milenio escorrido Con mis amigos ven zumbando, el RT me ven paseando en la ciudad Los vidrios bien polarizados, el motor bien acelerado, lo verán Cuatro y cinco a mi lado, el traje bien camuflajeado, flaco son El chaleco es el que protege, por si hay algún inconveniente de mala Amistades que se alejaron, pues solo buscaban el varo, están muy mal Pues no tolero al envidioso, tengo muchos varios socios, por ahí van Hoy a todo me ha cambiado, en mi trabajo el encargado Ya generando las vacas verdes, cerrando antros con muchos plebes Pues el dinero solo se usa pa' gastar